El día martes 12 de diciembre llegaron las nuevas máquinas al Centro de Acondicionamiento Físico El Quincerna, un premio conseguido por los excelentes niveles de desarrollo de la actividad física en el municipio. Primero que todo es una alegría en todo el grupo de actividad física. Sinceramente de mi parte y el grupo de actividad física del municipio le damos los agradecimientos al señor alcalde, el cual, de que salió el proyecto de estar nominados para este gran evento, digamos que de esta maquinaria, el alcalde se comprometió con la actividad física del municipio, estuve de acuerdo con los parámetros que necesitamos para estar postulados y posicionados para este premio y gracias a él y a su gestión y a su compromiso con la actividad física del municipio, hoy es una realidad para el municipio. En el departamento de Antioquia, 10 centros fueron merecedores de estos premios. En el caso del suroeste, los municipios de Hispania, Betulia y Urrao recibieron el reconocimiento. En la evaluación que habíamos sacado del 100% de actividad física, sacamos el 83%, estuvimos nominados a este premio y gracias a Dios que se nos dio esa entrega y ese regalo, y añorando que estas máquinas estuvieran aquí en nuestro municipio y ahora en día es un hecho. De esta manera, el gimnasio brindará un mejor servicio a toda la comunidad urraeña, que podrá realizar actividad física hasta el día 21 de diciembre.